Música Amadores televidentes, muy buenas tardes. Hoy, una vez más, en el programa Tertulia Comunal, con un invitado muy especial. Primero, un saludo muy especial a todos nuestros líderes, los que nos siguen por las redes sociales, por Facebook, los que nos siguen en Bioproducciones, y a todos los amigos de Teleinvigado que están en sintonía, en este momento, esperando el programa de Tertulia Comunal. Un saludo muy cordial para todos. Bueno, hoy nos place presentar a un gran hombre, a un gran líder, a un gran hombre, a un ser político, pero íntegro, que es el doctor Raúl Cardona. Doctor Raúl, bienvenido al programa Tertulia Comunal. Gracias, Hernán, por esta invitación tan especial. De verdad que muy contento de estar acá en el programa Tertulia Comunal. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación, porque sabemos que ya estamos en la recta final de todos estos procesos políticos, donde ahorita estamos en el proceso de elecciones, donde cada uno de nosotros va a elegir quién nos va a dirigir en cada municipio, no solamente en todos los municipios, sino también en los departamentos. También ya tenemos que nombrar diputados, gobernadores. Entonces, es muy importante este proceso. Y, doctor Raúl, a preguntarle algo. ¿Cómo se siente usted en este momento en la campaña? Bueno, don Hernán, la verdad, pues, es la última semana. Uno, pues, siempre empieza a tener como nervios de que ya todo lo que trabajó durante estos meses anteriores ya se va a mostrar en un resultado que obviamente uno espera que sea el mejor, el positivo, el ganar. Entonces, ya como muy expectante, pues, haciendo reunioncitas en privado y hablando con la comunidad, terminando de ultimar detalles y organizar cosas, don Hernán, pero en general muy bien, muy contento y muy tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Se le ve la tranquilidad. Es un hombre que muestra su transparencia. Solo mirarlo ya uno sabe. Es una persona que conoce este municipio de lado a lado, que conoce cada rincón de este municipio, conoce cada vereda, cada barrio, cada sector. Y esto es algo muy importante porque cuando tenemos un candidato a la alcaldía que conoce su municipio, pues, tenemos muchas ventajas, doctor. Claro que sí, don Hernán. Veintitrés años funcionario público, veinte desde la Secretaría de Obras Públicas, donde estuve catorce años como secretario y tres como alcalde. Me dan realmente el conocimiento. He administrado ya el municipio. La gente ya sabe cómo actúo, cómo trabajo, que lo que me propongo lo hago. Y muy contento porque, pues, vamos a tener, si Dios lo permite, y los envigadeños una segunda oportunidad para administrar los destinos del municipio del 2024 al 2027. Gloria a Dios que así va a ser, doctor Raúl. Y lo importante es una cosa, que nosotros en el periodo que usted estuvo de alcalde, porque yo lo distingo también desde que fue secretario de Obras Públicas, hemos conocido de esa transparencia, de esa tranquilidad, de toda esa honestidad que usted tiene, que ha manejado, que nunca le hemos visto involucrado, en que ha desfalcado, o que se ha robado, que como dicen la gente, no. A mí me parece que es muy importante también, doctor Raúl, que la comunidad, todo el mundo sepa, que es un hombre echado para adelante. Y sobre todo, un hombre de decisiones. Así es, don Hernán. Pues usted sabe que yo no pude terminar la alcaldía anterior por unos procesos que, pues, me abrieron. Eso nunca se ha negado, eso nunca se le ha dicho a la gente que no los tengo. Yo creo que era más cómodo quedarse en la casa sin salir a una campaña, era más cómodo de pronto esperar con el tiempo, pero yo creo que con la congestión judicial, con las ganas que a mí me va de trabajar, la gente me conoce, la gente sabe la sensibilidad que tengo por la gente, ninguno de mis procesos, don Hernán, tiene que ver con pérdida de dinero. Entonces, obvio, pues, las partes contrarias tienen, digamos, material para mostrar, pero yo creo que la comunidad de Envigado, quienes verdaderamente a mí me conocen, quienes me han visto actuar, quienes han hablado conmigo, se dan cuenta de que soy una persona transparente, que trabajo por el servicio, que eso es lo único que me interesa, y que si ellos me dan esa oportunidad nuevamente, eso es lo que vamos a hacer durante los próximos cuatro años. No, doctor, y lo más importante es que usted está dando la cara. Usted está diciendo, aquí estaba Raúl Cardona, que nada tiene que ver con los procesos que lo que tú decías. Y otra cosa, don Hernán, presunción de inocencia, es decir, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Totalmente. Ya llevamos cinco años en los procesos, entonces, esperemos que todo va a terminar muy bien. Como le digo, estamos dando la cara, salimos a mostrarnos en Envigado, tenemos muchísimo para mostrar de nuestras ejecutorias, y esa es mi gran ventaja sobre los demás. Sí, señor, y es que esa es una de las cualidades que usted tiene, doctor. Y me llama mucho la atención algo muy especial que alguna vez lo vi. Usted es un hombre de decisiones. Usted cuando dice, voy a hacer esto, lo hace. Así es, don Hernán, realmente yo soy un político que cuando digo que voy a hacer algo, lo hago. A mí en mi anterior administración me tocó hacer cosas que no eran muy populares, pero yo creo que había que hacerlas por el bien del municipio. Es que a uno lo nombran para tomar decisiones para la mayor cantidad de personas. Y realmente eso es lo que uno tiene que hacer como administrador. Si uno realmente se va al tema político, que por qué van a decir, que por qué van a hacer, que por qué no me van a apoyar. Realmente uno no debe de someterse a esto. Si a usted le encargan la ciudad, su presupuesto, usted debe de cuidarlo, protegerlo, administrarlo bien y tomar las mejores decisiones. Entonces a mí no me da miedo ni nada por tomar alguna decisión, porque siempre tengo el argumento y siempre tengo la razón de por qué lo hice. Si usted tiene la intención clara, si usted sabe que este proyecto, este programa va a mejorar condiciones de vida, que va realmente a transformar, usted no le puede dar miedo a tomar decisiones. No, y sobre todo que usted tiene una gran ventaja, doctor, que ya conoce cómo es el tejemaneje de lo público. Ya usted sabe cómo debe actuar, cómo debe trabajar y cómo debe navegar en ese aspecto. Porque es que muchas veces sí hemos visto que muchos alcaldes, muchos gobernadores toman decisiones muy a la ligera. Pero yo lo decía ahorita, es porque usted es un hombre muy… Cuando toma esas decisiones y dice, las asume con mucha responsabilidad, que es una de las cosas que está demostrando aquí ahorita. Así es, don Hernán, realmente, pues, si uno tiene claro, si uno sabe la intención por la cual hace las cosas, nunca nadie le va a poder a usted cuestionar en el sentido de que usted las tomó, porque es una decisión que va a contribuir a mejorar la calidad de vida de cierta cantidad de personas. A veces hay que tomar decisiones, por ejemplo, cuando se cierra una empresa o cosas de esas, ¿qué está afectando? Pero uno, de todas maneras, como administrador, ¿cómo puede resarcir en esas personas que afecta el daño que hizo? Pero que si ese daño es para realmente el futuro, realmente para preservar el municipio, para cuidar su presupuesto, para hacer cosas positivas, realmente esas cosas hay que hacerlas. Bueno, doctor Raúl, ahora sí entremos en materia ya. ¿Qué programas y proyectos tiene para este municipio? Bueno, don Hernán, realmente nosotros venimos con una propuesta de muchos programas sociales, o sea, nosotros queremos realmente hacer una administración donde lo social sea lo más importante. Entonces, nosotros vamos a tener cinco líneas de trabajo importantes. Todos dirán, pero es que usted no habla de deporte, es que usted no habla de medio ambiente, es que usted no habla de salud en general. O sea, realmente todo mi programa de gobierno está en la página raulcardona.com, ahí están todas las líneas de trabajo, sino que yo le voy a hablar de las que de acuerdo a unos conversatorios, a unas entrevistas, a lo que hemos recorrido en Vigado, hemos concluido que tenemos que trabajar. Entonces, primero, mejorar la seguridad del municipio. Segundo, todos los programas de salud mental, que usted sabe que están afectando mucho a la población. Tercero, todos los temas de emprendimientos o generación de oportunidades. Cuarto, la educación, que usted sabe, don Hernán, que a la educación no se le puede rebajar nada. Quinto, lo que tiene que ver con la superación de la pobreza, y también hay dos elementos muy importantes, que son los jóvenes y la cultura. En Vigado se debe convertir en un distrito cultural y turístico. Sí, señor. Y a mí me parece que ya es hora de que avancemos más en la parte de que a En Vigado se debe conocer mucho mejor y darle la oportunidad mucho a los jóvenes. Así es, don Hernán. Realmente uno, yo me he sorprendido mucho después de haber, pues, estado tantos años en la administración municipal, y ver uno esa capacidad de los jóvenes, ese talento, la inteligencia, lo críticos que son. Entonces, realmente hace ocho años, en mi primera alcaldía, pues, realmente yo no había visto eso. Ahora me sorprendo muy positivamente de eso. Son personas que se quieren comer el mundo, que quieren hacer muchísimas cosas, y realmente quieren que la administración los apoye, quieren que nosotros tengamos, digamos, muchos programas y proyectos para eso, y hay una propuesta muy interesante para los jóvenes también. Qué bueno, qué bueno saber que no solamente los jóvenes, sino que los niños, también en lo social. En lo social también tenemos unos temas para hablar, doctor, pero hablaremos después de este pequeño corte de comerciales. Ya regresamos con ustedes, amables televidentes. Este 2023, somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. ¡Suscríbete al canal! Este 2023, somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, amables televidentes, continuamos aquí con el doctor Raúl Cardona, candidato a la Alcaldía del municipio de Envigado. Un hombre de mucha trayectoria, de mucha experiencia, de mucho conocimiento, mucha sabiduría. Esperemos que todo eso lo ponga en favor del municipio de Envigado, doctor, el próximo domingo que son las elecciones. Bueno, doctor, estábamos hablando de la parte social. En esa parte social yo quería aprovechar este espacio también y hablarle de todo lo que ha pasado nuevo con la Junta de Acción Comunal porque han habido una cantidad de cambios inmensos. Empiezo, doctor, por contarle que, por ejemplo, ya es la única organización en Colombia social que tiene un marco jurídico legal establecido. Anteriormente teníamos la Ley 743 y el Decreto Reglamentario 2350. Y ahora tenemos la Ley 2166 de 2021 y tenemos el Decreto Reglamentario 1501 de 2023. Entonces nosotros ahorita vamos marchando sobre esa normatividad comunal. Han habido muy buenos cambios, muchos cambios, doctor, para que en las acciones comunales el trabajo se haga mucho más mancomunado con las administraciones municipales. El Gobierno Nacional, desde la Presidencia de la República, también viene impulsando muchos programas y proyectos para las juntas de acción comunal. ¿Qué es importante? Porque usted sabe, doctor, que las juntas de acción comunal, pues, en sus barrios la gente hace su trabajo, un trabajo social, y lo hacen a honor, lo hacen con mucho cariño. Eso es una cosa que a uno le gusta y lo entiende. ¿Qué opina usted de este trabajo de los líderes comunales, doctor Cardona? Realmente, don Hernán, si uno va a analizar quiénes han logrado, quiénes han desarrollado, quiénes han propuesto y quiénes nos han mostrado las necesidades de la comunidad, son ustedes. Yo, desde hace muchísimos años, he acompañado, he trabajado, he ido de la mano con ustedes. Y la verdad, son admirables porque a ustedes no se les paga, por ejemplo. Es un tema totalmente a honor adicional a eso. Es pura filantropía. Y aún así, ustedes saben que también, pues, si nosotros hemos criticado, ustedes son pequeños alcaldes en las juntas, en los barrios. Entonces, ustedes se han dado cuenta que haga o no haga, deje de hacer lo que sea, hay muchas críticas, pero yo, desde lo que he visto, desde lo que he vivido con ustedes, el porcentaje altísimo del desarrollo del municipio se debe a la insistencia, a la solicitud que ustedes hacen sobre las necesidades de la comunidad. Entonces, realmente, las juntas son fundamentales en una administración. En Vigado se ha desarrollado en gran parte por lo que ustedes han solicitado y yo, de verdad, que les agradezco. He tenido una cercanía muy grande con ustedes. Hemos logrado transformar muchos espacios. Hemos logrado cambiar muchas situaciones. Pero la vida es así. Todos los días, a pesar de que tenemos un excelente municipio, un municipio muy bien administrado, realmente hay veces que hay que organizar cosas, como todo en la vida, todo merece mejorar y cambiar, ¿cierto? Pero entonces, eso es lo que queremos hacer y que ustedes seguirán siendo actores fundamentales de este proceso de cambio y de mejora cada día de los municipios. Muchas gracias, doctor, por su concepto. Pero es real lo que usted dice. Y a mí me dio risa ahorita porque yo decía así. No nos escapamos nadie de estas críticas. Si es un líder político, lo están criticando. Si es un líder social, con mayor razón. Entonces, de todas maneras, nosotros ya nos acostumbramos a esto, doctor Raúl, que un comunal hace 10 buenas y una mala. Nadie vio las 10 buenas, vio fue la mala. Pero igual nosotros seguimos en la lucha, en la persistencia, lo que usted decía, doctor Raúl. Hay algo muy importante, doctor, que yo quería no dejar pasar por alto ahora que estamos en materia de, hablando de lo social, es que ya por lo menos para las organizaciones de segundo grado, primero, segundo, tercero y cuarto grado, como están distribuidas las organizaciones en Colombia, estamos de la siguiente manera. Las juntas de acción comunal, las asociaciones de juntas de acción comunal que están en los municipios, o sea, las asociaciones comunales. En los departamentos están las federaciones, la Federación Comunal de Antioquia, la Federación Comunal de Medellín, Antioquia tiene dos. Y como cabeza máxima tenemos la Confederación Nacional Comunal, que es una sola, que esa es la que nos dirige a todos los comunales, y esa es la escala. Nosotros, a pesar de que con el tiempo ya vamos escalando y vamos pasando de una a otra, ¿cierto? Entonces, es importante ponerle en contexto sobre todas estas cosas, ¿por qué? Porque ahora salió la ley 2166 y trae dos artículos muy importantes, el 46 y 47. En el 46 nos habla que las juntas de acción comunal, doctor, ya tenemos que hacer un plan de acción para el año. El plan de acción hay que hacerlo en el año. Y en el artículo 47 nos habla de los planes de desarrollo estratégicos comunales. Ya tenemos que hacer ese plan de desarrollo. Nosotros, inclusive, muy juiciosos en Envigado, lo hicimos en el periodo anterior, ¿cierto? ¿Pero por los cuatro años o solo por un año? Cuatro años. El plan de desarrollo por los cuatro años y el plan de acción por el año. Por un año, así es. Entonces, cada juntación comunal debe hacer su plan de acción. Cada aso comunal debe hacer su plan de acción para el año también, que ya lo tenemos empleado, ya aso comunal Envigado ya hizo su plan de acción, ¿cierto? Pues terminamos año y al año entrante volveremos con otro nuevo. Nosotros sabemos que quien gane, pues sí, va a iniciar supuestamente el periodo a partir del 1 de enero, ¿cierto? El 1 de enero, doctor. Y ya de ahí, ustedes más o menos en febrero o marzo estarán ya estableciendo lo que es el plan de desarrollo, cómo van a organizar su plan de desarrollo. Y ahí es donde tenemos que, los líderes comunales, entrar a presentarle al mandatario local o al gobernador de turno, o al gobernador que fue elegido, el plan de desarrollo tanto municipal como departamental. ¿Para qué? Para que el alcalde lo incluya dentro de su plan, pues incluya puntos dentro de su plan de desarrollo, porque es una cosa grande, doctor, usted sabía, y usted lo sabe, porque a usted ya le tocó vivir que las juntas de dirección comunal por lo general nunca trabajaban con presupuesto en los municipios, ¿cierto? O trabajábamos transversalizados dentro del plan de desarrollo en alguna de las líneas, pero nunca decíamos hay un dinero específico para trabajar con las organizaciones sociales, con las juntas de dirección comunal, tanto a nivel local como municipal. Entonces es importante todo esto. A mí me parece que eso es bueno. Es exigente, doctor, porque realmente nos toca que sí o sí entrar a planear. Y es, en la parte organizativa, nos ayuda mucho. Porque hay muchas juntas de dirección comunal que usted lo sabe, que también tenemos que ser sinceros. Y los comunales que nos están escuchando en este momento, que les enviamos un saludo muy especial, es que nunca planeamos, hacemos las cosas a lo que salga. Yo le pregunto algo, don Hernán. Cada junta tiene que hacer su plan de acción. Sí, señor. Y ASO comunal, que es la que, digamos, organiza, las aglutina todas, hace también un plan de acción para todas esas juntas. Y entonces uno coge junta por junta para mirar en qué lo coloca en el plan de desarrollo. Total. Pero el plan de desarrollo lo hace dentro de la parte comunal. ¿Quién lo hace? El plan de desarrollo que es a los cuatro años. Sí, doctor. Ya nos toca la junta directiva. De la ASO comunal, cogemos, retomamos, por ejemplo, cuando las juntas entregan el plan de acción, porque deben entregar copias a participación ciudadana o a planeación. Nosotros tenemos también una copia, un acceso a eso. Y entonces vamos recogiendo también como las necesidades de todas las veredas, de todos los sectores, de los barrios. Y ya empezamos nosotros a unificar el criterio de trabajo, cómo venimos a organizar. Entonces ya con la junta, que nosotros también conocemos, porque hacemos las visitas a los barrios, a las veredas. Vamos, estamos saliendo y hablando con esos líderes. Entonces ahí hacemos un plan de desarrollo por estos cuatro años. Ya. Entonces ahí nosotros le entregamos. ¿A quién se lo radicamos? Al alcalde, al consejo municipal, a la secretaría de planeación. Y ya ellos, ahí harán ya, ustedes ya, los que queden ahí como mandatarios, ya elegirán qué puntos claves nos sentamos, hablamos del tema. Pero es algo muy importante, doctor. ¿Por qué? Porque eso, por ejemplo, a los mandatarios locales les va a ayudar más a la construcción también de su plan de desarrollo. O sea, nosotros cogemos insumos de las juntas y se lo entregamos a su comunal. De la de su comunal se cogen insumos y ya se lo entregamos también al municipio donde la administración le va a quedar mucho más fácil definir muchas cosas. Pues es fundamental porque ustedes son los que viven directamente las necesidades de las comunidades. Entonces, para nosotros es muy válido lo que ustedes nos entreguen ese insumo para hacer el plan de desarrollo. Y la verdad es que el plan de desarrollo se tiene que construir directamente con ustedes. Hay programas y proyectos, digamos, de una mayor cobertura o más ambiciosos que sí van desde el despacho al alcalde. Pero todos esos detalles, de esa especificidad de cada sector, de cada barrio, a nosotros nos sirve muchísimo para poder abarcar. Y realmente, al tenerlos en cuenta ustedes, pues estamos teniendo en cuenta toda la comunidad. Claro que sí, doctor, porque nosotros somos el órgano de segundo grado que representamos todas las juntas de gestión comunal. Por ejemplo, en este momento, pues a su comunal, nosotros contamos en el municipio con 58 juntas. Y la idea es fortalecerlas y fortalecer más y estar más adelante con el proceso. Pero sí le quiero decir una cosa, doctor Raúl. De antemano ya nosotros, desde a su comunal en Vigado, si Dios lo permite, si usted llega a la alcaldía o el mandatario que llegue, nosotros en las acciones comunales, estamos dispuestos a trabajar de la mano con ustedes. Yo le hago una pregunta. ¿Qué tan cierto es que me han dicho, no sé si es verdad, que ya conformar una junta de acción comunal realmente es muy complejo o eso no es verdad? Y también le hago otra pregunta. Por ejemplo, tenemos un barrio donde hay 700 apartamentos. 700 apartamentos son 2.800 personas como mínimo. O tenemos 150, 200 casas en unidades tan grandes. ¿Es válido que se formen como juntas de acción comunal o realmente esa no es la verdadera filosofía o esencia de las acciones comunales? Muy buena pregunta, doctor Raúl. Excelente. Bueno, voy con la primera. Es un poco complejo porque la situación real es que cuando nosotros vamos a conformar una junta de acción comunal, muchas veces la gente no sabe qué es una junta de acción comunal, para qué sirve una junta de acción comunal, cuál es el objetivo de la acción comunal. Entonces, ahí es donde se viene fallando muchas veces. Entonces, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, o quién le toca hacer ese trabajo a la acción comunal del municipio? Donde esté, son los que tienen que preparar a esas personas. Y lo complejo también que se da, doctor, es por la participación. Tenemos que ser muy claros. Yo quiero compartir con usted algo. Después de esta pandemia, la participación se ha diezmado demasiado. La gente como que ha cambiado mucho, pues no sé, doctor, en qué incidió eso, pero sí se ve, y ahorita que usted hablaba de la salud mental, hablábamos de ese tema, es preocupante, pero igual nosotros somos los que insistimos, usted lo decía ahorita, insistimos, persistimos y nunca desistimos. Entonces, ahí vamos creando esa... En los conjuntos residenciales, ya también la nueva norma le permite que se creen juntas de acción comunal. Y yo le voy a poner un ejemplo muy claro. Usted fue uno de los gestores de ese proyecto de mirador de la Yurá. Ahora, entonces, ahí hay una junta de acción comunal y desde el momento en que nos entregaron... Y ya está aprobada. Sí, señor, ya está legalizada, está trabajando. Y se le pueden brindar recursos. Sí, señor. Y en una unidad cerrada también se puede. No, me disculpa que lo coja acá por preguntarle, pero quiero aprovechar porque a veces hay comunidades que así sean, de una unidad cerrada, tienen muchas necesidades, pero tengo entendido que nosotros no podemos brindarles apoyos porque son una unidad cerrada. Mira, doctor, ahí hay una cosa muy... Esa pregunta es grandísima. Esa es la pregunta del millón. Inclusive en este momento, en participación ciudadana, se está dialogando sobre el tema. Pero si la norma nos dice, ¿se puede crear la Junta de Acción Comunal? Es porque los ciudadanos que están en esa unidad también tributan, también pagan impuestos, también tienen derechos. Entonces, estaríamos siendo excluyentes con las personas que realmente aportan y que nosotros no los podemos sacar. Doctor, sí se puede hacer eso. Lo que pasa es que hay que buscar el mecanismo cómo se va a hacer, pero igual sí se está haciendo. Ya la ley nueva, la ley 2166 lo trae en uno de sus apartes, uno de sus artículos dice que se pueden crear juntas de Acción Comunal en las unidades residenciales. Es que son dos cosas muy distintas y yo las voy a contar como anécdota, algo muy importante. Cuando en la Mirador de la Jurá, que usted es el gestor de esa obra, nosotros creamos, o yo fui uno de los que me metí duro con eso, la gente me decía, yo le decía, ustedes no pueden confundir qué es la propiedad horizontal con la ley. Entonces, yo les explicaba, la ley 675, que es de propiedad horizontal, es una, porque allá se crea un consejo de administración también. Y entonces, ah, pero tocó hacer la tarea, doctor, de explicarles muy coquito, que es estas cosas, para que no se vayan a confundir, porque se pueden presentar dudas. Entonces, eso genera choques. Y la idea no es generar choques, sino que es mejor mejorar la convivencia. Y lo otro es que en la parte de la ley, que son diferentes, yo les explicaba, nosotros cuando eso teníamos la 743, ahora tenemos la ley 2166. Nuestro gerente de hidroproducciones, Grismaldo Martínez, es el nuevo presidente de la Junta de Acción Comunal Mirador de la Llorá. Ahí lo tenemos dirigiendo, ya es un líder comunal también, que va en proceso, va en proyecto, va haciendo muchas cosas grandes. Usted va a tener la oportunidad de pronto, si Dios lo permite, de estar ahí visitando también esas obras y esas juntas, porque es importante, doctor. A mí me parece que es súper importante que la presencia del mandatario local, en donde está la Junta de Acción Comunal, sea algo maravilloso. Bueno, la verdad, don Hernán, es que tenemos que trabajar de la mano, y yo me alegro mucho de que usted me dé esa noticia, porque a veces uno se siente maniatado de poder apoyar comunidades necesitadas, simplemente porque están en una unidad cerrada, y usted lo ha dicho. Ellos tributan, ellos hacen parte del territorio de Envigado, pero a veces ellos dicen, pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Que no nos pueden apoyar en absolutamente nada. Entonces, qué bueno que eso lo podamos hacer y que en su momento lo analicemos con todo el detalle jurídico, para que no cometamos errores, y si Dios lo permite y ganamos, pues poder trabajar muy de la mano y poder incorporar estas unidades, que son generalmente unidades grandes, unidades grandes que quieren trabajar con la administración y que obviamente están pidiendo recursos. Déjeme, doctor Raúl, contarle algo. Uno cree, muchas personas creen que porque viven en una universidad residencial son ricos. No, eso no pasa. Eso, allá vive mucha gente que tiene muchas necesidades también, que incluso solamente con lo que ganan les alcanza para pagar su cuota y sostenerse como Dios les ayude. Entonces, mire que todas esas personitas, ahora yo le decía a usted algo muy claro, doctor, nosotros estuvimos, yo vengo de Bogotá, estuve el 2 de octubre hasta el 7, en una capacitación con el Ministerio de Justicia, y quedé nombrado como mediador a nivel nacional. Entonces, mirábamos ese tema, doctor, donde las necesidades en esas unidades residenciales son muchas, gente que aguanta físico hambre, porque no le alcanza. Entonces, hay algo muy importante, doctor, y hablábamos con uno de los abogados que tenemos comunales, que hay muchos comunales, muchos abogados decían, es que la Constitución está por encima de la ley. Y esa es una de las cosas que hay que importar. En la Constitución está claro, todo contemplado, si no vamos a hablar del artículo 103, del 106, del 109, todas estas cosas están dentro del plan, dentro de la Constitución, y mientras estemos andando con la ley, no tenemos dificultades. Entonces, es importante eso. Doctor, vamos entonces a otro tema que también quisiera tocar con usted. Ya tocamos algo muy importante y muy vital, que es lo de las acciones comunales, con relación a lo que le quería decir, que ya es obligación nuestra presentar ese plan de acción y ese plan de desarrollo a la Administración Municipal. Doctor, hablemos de la salud mental. Bueno, don Hernán, realmente preocupante la situación que se está viviendo en este momento. ¿Cómo le parece que va más de 15 suicidios a la fecha en el municipio? Es uno de los municipios, tengo entendido, pues lo que me comentó alguien ayer, que de las tasas más altas de homicidio, hubo un solo día que en el hospital, un solo día, que en el hospital Manuel Uribe Ángel ingresaron 21 intentos de suicidio en un solo día. Las consultas en el Manuel Uribe Ángel por salud mental se han incrementado en más de un 500%. Entonces, la verdad, don Hernán, hay que tomar una decisión inmediata, rápida. Si ganamos las elecciones, pienso yo que en los primeros 100 días de gobierno, donde se debe de crear un centro de salud mental que atienda con psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y con una farmacia que venda medicamentos a un costo razonable, porque se sabe que los medicamentos de la consulta psiquiátrica son carísimos. Todo eso, don Hernán, unido a un gran programa de salud mental integral, porque usted sabe que la salud mental no es solamente un medicamento, es una serie de proyectos y programas que vienen siendo, digamos, coordinados y manejados desde la Dirección de Salud Mental del municipio de Envigado. Entonces, es un trabajo que hay que hacer, que hay que acometer de inmediato, porque no podemos permitir que pase lo que está pasando. Uno entiende que se hacen esfuerzos, pero creo que hay que volver, porque volver a crear ese centro de salud, porque cuando usted pide una cita, en una EPS, para que lo atiendan por salud mental, primero lo mandan donde un médico general. Si tiene mucha suerte, por allá lo mandan donde un psicólogo, y si tiene muchísima suerte del psicólogo, lo mandan donde el psiquiatra. Y ese lapso de tiempo, don Hernán, es de más de un año. Entonces, realmente la gente se está enfermando. Y otra cosa que es muy delicada, don Hernán, hay gente que cree que los problemas de salud mental no tienen solución. Hay gente, me lo dijo una persona experta, creen que el mundo se acabó, creen que eso no tiene solución, que no hay forma de salir de ese problema, de esa ansiedad, de esa depresión, de esa adicción. Y la verdad es que eso sí tiene solución. Y la verdad es que la medicina, con la tecnología que ahora tiene, realmente ha logrado mejorar mucho las condiciones y calidad de vida de las personas que tienen alguna necesidad mental. Entonces, realmente es decirle a la gente que tengan paciencia, que viene un programa, y algo muy importante, don Hernán, también. No van a ser programas desde la CPS o desde el CISB, no. Es un programa para los envigadeños. Solamente para los envigadeños. El hecho de ser envigadeño está la posibilidad de que te atiendan allá, obviamente, si lo necesitas. Doctor, hagamos un par de ahí y vamos a un pequeño corte de comerciales y luego venimos a tocar este mismo tema de salud mental que realmente es preocupante. Usted lo acaba de manifestar, esas cifras, no, no. Algo que tenemos que hacer entre todos para tratar de que la administración pueda tomar cartas en el asunto. Ya venimos con ustedes, amables televidentes. Este 2023, somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero después de la pandemia venimos con esa situación crítica para nuestra comunidad y no solamente para nuestra comunidad, yo también lo digo, las juntas de acción comunal también necesitan ese tratamiento. Todos necesitamos de esa parte de la salud mental. La convivencia está súper disparada, mala en toda parte porque la gente no se tolera. Entonces, pero eso es producto de esta salud mental, doctor. Me preocupó mucho lo que usted nos estaba comentando ahorita con la cantidad de personas que hay que atender diariamente y seguramente que seguirán aumentando. Pero usted me dice, tengo unas propuestas buenas para que esa salud vaya mejorando en el municipio. Y le decíamos nosotros, no solamente está usted, si llega a la alcaldía, estamos los líderes comunales dispuestos a apoyar a quien llegue también para que hagamos trabajo sobre esta parte. Así es, don Errán. Realmente es un problema que puede tener solución que si hay una voluntad importante desde el alcalde se puede lograr hacer inversiones para mitigar. Nosotros queremos atender, por ejemplo, desde plataformas virtuales en caso de que las personas no puedan ir o estén mal. También queremos telefónicamente atender. Es decir, es un programa muy organizado que hemos incluso, nos hemos sentado con expertos a valorar para saber realmente que lo podemos hacer, cuánto vale cada año, cómo lo vamos a manejar. Incluso hay algo muy novedoso y es que si usted puede pagar, paga. Y si no puede pagar, no paga. No le vamos a preguntar a usted de dónde viene, de qué barrio viene, para ir concientizando a la gente, don Hernán, que si yo tengo la capacidad, tenga la, digamos, la honestidad de decir, yo puedo pagar, yo voy a pagar. Me imagino que el 99% no van a pagar. De todas maneras, ir creando esa cultura de la voluntad de yo honestamente decir, si puedo pagar, voy a pagar la consulta. No, y hay una cosa, doctor Raúl. Esos medicamentos son demasiado costosos. No, yo pienso que muchas veces la comunidad no tiene acceso a esa parte. Y con las EPS es grave porque tiene que esperar que le autoricen una, una orden, o sea, se pone complicado. Entonces, a mí me parece que también se puede ayudar de muchas maneras. Usted decía ahorita, tenemos unos gestores que pueden ayudar ahí en esa parte, tener psicólogos, porque hace mucha falta. Yo pienso que psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, farmacia que venda medicamentos, plataformas virtuales. Obviamente, asistentes administrativos, colaboradores. Ese programa tiene que irradiarse mucho, don Hernán, sobre todo también desde programas como el de la superación de la pobreza. Que nosotros queremos intervenir ahí, las familias más pobres de Envigado y seguramente habrán algunas con problemas de salud mental. Le pongo otro ejemplo. Nuestros profesores, hay algunos que tienen dificultades. Nuestros empleados también. Nadie está exento de eso y eso tampoco es un tema de estigmatizar, de decir, porque usted lo ven entrando, ni un psiquiatra dice que está loco. La verdad es que no. Para eso se crearon las diferentes especialidades en la medicina para atender problemas. Y yo creo que uno tiene que ocurrir a ellos cuando es necesario, porque para eso estudiaron, para resolver ese tipo de problemas. Bueno, doctor, bajemos a otro temita ahorita. Hablemos de la niñez. ¿Cómo está estructurando usted ese programa para la niñez? Bueno, don Hernán, realmente los programas de niñez son programas que a lo largo del tiempo han venido funcionando muy bien dentro de la administración. Con mucho éxito, los centros de desarrollo infantil absolutamente comprometidos con el desarrollo de nuestros niños y niñas. Igualmente en nuestros colegios, con los programas de transición, los preescolares. Entonces, realmente es seguir mejorando en el servicio, en la cobertura de todos esos programas para ellos, porque realmente también desde el ICBF se da mucho apoyo. Y es básicamente impulsando estos programas. Hay cuestiones adicionales, por ejemplo, extraer talentos, porque hay niños con talentos excepcionales, por ejemplo. Entonces, son temas que ya salen un poco de la normalidad y que hay que potencializar, porque realmente esto hay que potencializarlo mucho para poder que estos niños tengan una educación, por ejemplo, muy especial. Y nosotros vamos a estar muy pendientes de que todos estos programas, desde la dirección de infancia, se puedan manejar con toda la rigurosidad. Mire, doctor, yo lo veo muy bien estructurado dentro de ese plan de trabajo que usted tiene ahí. Y ahorita hablemos de la mujer. ¿Qué hay para la mujer? Bueno, ya me he reunido en muchas ocasiones con las mujeres. Realmente juegan un papel fundamental. Yo creo que ellas tienen muy claro lo que quieren. Y esto, mi programa de gobierno, transversaliza absolutamente todo en qué sentido. Por ejemplo, ellas quieren hacer negocios. Entonces, hay una línea muy especial que trabaja con el tema de emprendimientos. Salud mental. Hay muchas que tienen, digamos, la necesidad o sus familias de recurrir a programas de salud mental. Todo lo que tiene que ver con educación. Ellas quieren mujeres rurales que viven un poco alejadas del centro de la ciudad. Les es difícil, por ejemplo, venir a un curso en el CEFID. Usted sabe que el CEFID maneja todos los programas técnicos. Nosotros queremos que esa virtualidad llegue a estas zonas, llegue también a los adultos mayores. Y llegue a muchas mujeres. Porque muchas mujeres son cabezas de familia. Y quieren tener una, digamos, una recomendación mejor si tienen una técnica, por ejemplo. Entonces, todos estos programas realmente, en los programas, por ejemplo, de superación de la pobreza, nosotros también tenemos un componente fundamental que son las mujeres cabezas de familia. Entonces, hay muchos proyectos, muchos programas, muchas capacitaciones. Todo el tema del respeto y entender cómo se debe trabajar, cómo se debe trabajar con ellas. Porque es tan importante que a veces nosotros creemos que equidad es algo, pero realmente son muchas más cuestiones donde vulneramos sus derechos, donde a veces nosotros creemos que lo estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo. Entonces, realmente es aprender de ellas que tienen un conocimiento fabuloso y muy amplio sobre cómo debemos, digamos, incidir con ellas. Muy bien, doctor. ¿Y con el adulto mayor? Bueno, no. Igualmente, don Hernán, muchísimos programas. El subsidio, por ejemplo, de adulto mayor se ampliará en cobertura y en valor. Los programas que están pidiendo nuestros adultos mayores, que cada día haya más programas, que no se pierda, digamos, esa continuidad y esa permanencia. Porque a veces, por ejemplo, me dicen, no, es que eran dos veces y ya es una sola vez. Que vuelvan las dos veces. Hasta los paseos me los han pedido y ya me dicen a tierra fría y a tierra caliente. Uno creería que es un programa que realmente no es importante y para ellos es fundamental. Y hay algo nuevo, don Hernán, que me gusta mucho. Hay unos hogares en el municipio, así como las unidades privadas o unidades cerradas. Hay muchos lugares en el municipio que tienen grupos de adultos mayores. Y estas personas nunca pueden acceder a absolutamente nada, porque son personas que pagan un hogar que, digamos, tiene algunas condiciones superiores. Pero yo tampoco creo que estas familias paguen 10, 15 millones. No. Son unos pagos normales, justos. Y ellos dicen, ¿por qué a nosotros nunca nos invitan a un concierto? ¿Por qué a nosotros nunca nos invitan a un paseo? ¿Por qué a nosotros nunca nos dan una conferencia? Entonces, escoger todos esos adultos mayores, que son parte de nuestra población, que son envigadeños, ¿para qué? Para también, digamos, prestarle todos esos servicios. Seguramente, pues hay unos que no se pueden, pero muchos de ellos sí se podrían compartir con ellos. Entonces, realmente, esa es una gran red y es juntarlos a todos, hacerlos partícipes a todos, porque usted sabe que en esos hogares, si bien hay muy buen trato y hay una buena institucionalización, la verdad, don Hernán, uno siente mucha soledad. Entonces, es como llevarles alegría, invitarlos, que hagan parte de todos los programas del municipio. Muy importante ese programa, doctor, porque realmente eso no se ha hecho. Y eso es una de las cosas que estimula, es que los seres humanos, lo que ustedes ya todos sentimos. Y a veces también necesitamos de esa compañía, de esa salida, que lo ayuda a uno. Eso también hace parte de la ayuda de salud mental. Y hay algo también, don Hernán, muy importante dentro de los cuidadores del adulto mayor, que es un programa muy exitoso, donde nosotros queremos apoyar al cuidador primario, que es algo nuevo. ¿Qué es el cuidador primario? Aclaro que los cuidadores seguirán trabajando. Hay una demanda impresionante. Hay como 500 familias en fila, ya me han dicho. El cuidador primario es aquel familiar que cuida al papá o a la mamá o al hermano, pero esas personas, obviamente con muy bajos recursos, no pueden trabajar, no pueden hacer absolutamente nada. ¿Cómo podemos desde la administración apoyar a ese cuidador primario para que siga cuidando a su familiar y que nosotros, una, dos o tres veces al mes, lo apoyemos con cuidador también para que no se presente el tema del síndrome del cuidador y estas personas puedan hacer sus vueltas, puedan hacer sus… que tienen que ir donde un médico, que tienen que cambiar el celular, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, eso va a servir mucho porque vamos a tener una cobertura muchísimo mayor para poder atender a muchas más familias. Excelente. Usted está pensando muy bien, doctor, porque eso también hace parte de ese proceso de ayudar a la salud mental de aquellas familias que no se pueden mover, que tienen un enfermo en casa, que es complicado, que es para ellos… Pero si tienen ingresos, don Hernán, pues realmente va a ser algo muy valioso. Queremos darle un saludito muy especial a doña Marina Gudelo que nos viene comentando. Gracias, Marina, por siempre estar presente con nosotros. Bueno, yo hago extensivo ese saludo también a todos aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales, a todos los que nos acompañan, a los líderes comunales, a todos aquellos líderes de Envigado que están en sintonía, que están escuchando al candidato a la alcaldía, el doctor Raúl Cardona, que tiene muchas, muchas propuestas buenas y muy sanas para toda la comunidad. Doctor, ¿usted quiere agregar algo más, algo que podamos… alguna recomendación especial, aparte de que el domingo sí les decimos con todo cariño, diríjanse en todos, en Santa Paz, a hacer el ejercicio de votación, a elegir, piensen muy bien a quién vamos a elegir, porque tenemos que saber quién va a elegir nuestros destinos de este municipio. Por eso lo trajimos hoy al doctor Raúl, que es uno de los aspirantes a la alcaldía, para que ustedes, amables televidentes, lo escuchen. Bueno, no, Envigadeño, los invito a que realmente voten a conciencia. Nuestra propuesta es una propuesta de programas, de proyectos, una propuesta de un gran contenido social, donde queremos hacer muchos proyectos, queremos tocar programas que nunca se han tocado, por ejemplo, de la discapacidad mental, que queremos hacer un gran proyecto con estas familias, con estos jóvenes, con estos adultos, que realmente nunca han sido tocados. Yo creo que va a ser un reto muy importante, don Hernán, porque yo soy ingeniero civil, pero realmente tengo un gran, digamos, un gran reto, y es que esa ingeniería, la reingeniería social, se la apliquemos a todos estos programas sociales, que bueno, yo antes pedía 10 mil millones para una hora, ahora pedir 10 mil millones para dar más becas, para entregar más subsidios, para apoyar un hogar, para hacer tantas cosas que realmente se tienen que hacer. Entonces, Envigado, que ha llegado, digamos, a unos niveles de infraestructura tan buenos, que se han hecho en esta administración, yo creo que ya podemos también pensar en programas sociales de mucho impacto, que van a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida, que va a transformar familias, que vamos a ayudar mucho a las personas más necesitadas. Entonces, yo creo que es un programa de gobierno que realmente vale la pena que ustedes elijan. Bueno, doctor, ¿algún mensaje más especial a todos estos televidentes de Envigado que nos están escuchando? Que ustedes saben que el árbol que más frutos da es el que más piedras se le tira, realmente, pues, que entiendan que en la política, yo no lo hago, pero en la política se utiliza mucho denigrar del otro. Yo nunca, ustedes jamás me escucharán a mí hablando de absolutamente ni atacando absolutamente a nadie, porque tengo un respeto muy especial por la gente. Entonces, que sepan, que sepan qué es lo que van a elegir y por qué lo van a elegir. Muy bien, doctor, ese mensaje fue muy claro para todos los televidentes y queremos también darle, antes de despedirnos, un saludo muy especial a Nicolás Orrego, a la Junta de Acción Comunada, a la Sebastiana, a Mónica Prada, que también está en sintonía, y a nuestro amigo Gabriel de San José del Luz, que está en sintonía. Muchas gracias a todos y cada uno de los que estuvieron pendientes del programa. Queremos decirles e invitarlos, no solamente el próximo martes, escuchemos otras alternativas. Muchas gracias a usted, doctor Raúl, por darnos a conocer todo lo importante que tiene usted para este municipio a través de los procesos de elecciones que vamos a hacer el próximo domingo. Vamos a felicitarlos, porque de verdad que usted sí me había comentado que tenía un programa y yo no sabía de su gran trayectoria en medios, entonces sorprendido y de verdad que felicito porque ustedes hacen un trabajo muy especial y qué bueno divulgarlo, en verdad, me parece muy importante. Muchas gracias, doctor Raúl, a todos nuestros amigos y amables televidentes que estuvieron en sintonía. Un saludo muy especial y un abrazo desde Envigado, Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!